Ahora nos trasladamos al municipio de Ajacuba, en donde del 28 al 31 de marzo se llevarán a cabo una serie de actividades, tanto culturales, artísticas, artesanales, espectáculos taurinos y ecuestres, exhibición de globos aerostáticos, entre otras. Todo ello con motivo de Semana Santa. Así lo dio a conocer Milán Donají García Miranda, director de turismo en Ajacuba. El funcionario hizo la invitación para que acudan durante la Semana Santa a disfrutar de las diferentes opciones que les ofrece Ajacuba, empezando con las aguas termales en los balnearios.